Como recibimos con fuertes aplausos a nuestro presidente de la república Fuerte el aplauso para nuestro presidente, el ingeniero Álvaro Colón Fuerte el aplauso por favor, que se oiga, porque el día de hoy Muy importante Para Chalval Uno, dos, acá Fuerte el aplauso para nuestro presidente de la república Y es de esa manera como le brindamos un fuerte aplauso A nuestro presidente de la república, el ingeniero Álvaro Colón Caballeros Y el presidente de la república ya ha hecho su arribo a el pueblo de Chalval, acá en Ixcán Buenos días Edwin y buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional de Radio TV Estamos ya acá, el presidente ha hecho su arribo a Chalval, a Ixcán Y por supuesto está por iniciar el programa despacho presidencial Nosotros estamos acá ya listos para darle el pase Así es que el programa despacho presidencial va a dar inicio en este preciso instante Dejamos entonces en el micrófono al presidente de la república Muy buenos días a todos y todas El día de hoy se va a realizar el último despacho presidencial del presidente Colón Y quisimos hacerlo en un lugar muy simbólico Muy paradigmático Desde la cooperativa Chalval Donde en 1991 con el actual ministro de Agricultura Iniciamos el proceso de traer la paz al Ixcán La cooperativa Ixcán Grande era el centro económico del Ixcán En los años 80 y 70 y con todo el proceso de la guerra De las 4.400 familias que eran socios Quedaban 46 nada más El resto estaba en México Y empezamos y aquí tenemos amigos como Germán Como Don Alejandro Como Norberto Jiménez Como muchos amigos aquí de Ixcán Y quisimos venir aquí para mandar un mensaje muy claro Del cierre de gobierno Nuestro gobierno Fue el primer gobierno que vio desde lo rural A lo urbano Y se dedicó, invirtió Y le dio sus ojos, sus oídos, su boca, sus brazos, sus piernas A los departamentos de Guatemala Que siempre habían estado abandonados Señor alcalde Cuando veníamos volando Yo creí que iba a venir a quitarme el frío al Ixcán Pero ahora está lloviendo en el Ixcán Es rarísimo Pero en fin, bueno Aquí yo he de 13 meses al año Dicen Y cuando veníamos Y vi los tendidos eléctricos Y vi las torres de teléfonos Y veo a los amigos A tantos amigos que están aquí Hoy Y recuerdo aquel día Que estábamos ahí en el salón Cuando bajaron aquí No sé cuántas mulas eran Pero eran un montón de mulas llenas de lodo Hasta las orejas Traiendo el cardamomo Y los compradores de cardamomo aquí Y pregunté el precio Era casi la décima parte del precio que estaba en Córdoba Y ahí empezamos Y aquí están mis maestros de la paz Don Germán, Don Norberto, Don Alejandro Y cuantos más Que aprendimos A entender la guerra Para poder comprender cómo construir la paz Y por eso quisimos venir aquí A Shalval Al corazón Donde se inició Realmente las condiciones Para firmar la paz Cuando se llega a Huacheglo En Shalval Y se llega a Huacheglo Con la cooperativa Ixcán Grande La distensión En las negociaciones de paz Se empezó a dar Por eso quisimos venir aquí En este lugar precioso Que es el Ixcán Con sus ríos Con sus pibas Con todo lo lindo del Ixcán Y por supuesto Falta muchísimo por hacer Así que por eso estamos aquí Hoy estamos acompañados Del señor presidente De la cooperativa De Shalval El señor alcalde municipal El presidente Del comité Pero el departamento Del Ixcán El procedimiento ya va avanzado Está saliendo de la Procuraduría General De la Nación No sé si de aquí al viernes Vamos a poder llevarlo al Congreso Pero sería un gran gusto Para mí Dejar ese documento Ese documento Ese expediente Propuesto ¿Por qué departamento Del Ixcán? El Ixcán Tiene más o menos 1500 kilómetros cuadrados Más grande que Sololá Más grande que Totonicapán Más grande que Zacatepeques Pero hay una razón fundamental Es su autoridad Esos bellos cuchumatanes Que separan a Ixcán De su departamento Hasta hoy El Kiché Es una barrera geográfica Que no se puede salvar No se pueden quitar los cuchumatanes No se puede construir carretera Entonces ahora La población de Ixcán Está solicitando Convertirse en el 23º Departamento del país Y siendo presidente O no presidente Y expresidente Vamos a seguir apoyando A la población de Ixcán Para que logre ser departamento Así que Bienvenidos Señor alcalde ¿Cómo va el Ixcán? Bien Pues antes que nada Quiero agradecerle Antes que nada Quiero agradecerle a Dios Por su llegada Señor presidente Es cierto que Se hizo en el aire libre Había una Una carpa Pero se Era mejor Así La naturaleza Pero como Solo Dios sabe La lluvia Pues la naturaleza Pues Dios maneja Toda la lluvia Y todo lo que es La naturaleza La verdad es que Estamos primero agradecidos Con Dios Estamos agradecidos Con usted señor presidente Sinceramente Yo lo he comentado En las En los tres emisoras Que tenemos aquí Usted pues Nos hizo el favor De De Promocionarnos Y Y que la prensa Que La televisión Los radios Se dieran cuenta Que existe Ixcán Obviamente Pues anteriormente Con todo respeto Los presidentes Que han pasado Pues la verdad No le habían puesto Mucha importancia A Ixcán Entonces quiero Agradecer Primero Pues sinceramente En nombre de mi pueblo En nombre de los 192 comunidades Y en nombre de De mi pueblo Quiero agradecerle Ese gran desarrollo Que viene para Ixcán Que usted nos trajo Principalmente Con la construcción De la Franja Transat del Norte Está a 35 kilómetros Para que llegue a Ixcán Obviamente En los años 90 O los años 80 Pues Todavía a los 90 Le hacíamos 2, 3 días Para llegar a Cobán Ahora le hacemos Le hacemos 3 Menos de 3 horas Y entonces Ese es un desarrollo Realmente Es un desarrollo Realmente Para nuestro Querido Hermoso Ixcán Ixcán Pues Ustedes lo saben Los ministros También lo saben Y Guatemala También lo sabe En los años 80 Pues aquí nosotros Vivimos el conflicto Aramado Y lo vivimos En carne propia Yo era un niño Pero igual Lo vivimos En carne propia Y Gracias a Dios Primero Gracias a Dios Y gracias a usted Que nos ha apoyado Fuertemente Con el municipio De Ixcán Y también Espero un Dios Pues de que Este municipio Pues También se convierte En el departamento No va a ser un lujo Obviamente No es un lujo ¿Por qué no es un lujo? Porque Es una necesidad Que tengamos Ese Que tengamos El municipio Que pase A ser departamento Para que también Alcance los recursos Porque nosotros Dependemos Del departamento De Ixcán Obviamente Cada municipio También tiene Un porcentaje A su desarrollo Gracias Señor alcalde A lo mejor En los próximos meses Señor gobernador Amner Bachera Es un líder Comunitario Que no conocemos Hace ya Algunos años Y es el Que ha hecho Todo El que ha organizado Y coordinado Todo este esfuerzo Por convertirse En un departamento Yo creo Muchísimo En el desarrollo Desde lo territorial Desde lo Local Yo comentaba Hace unos días En una entrevista A los medios Televisivos Que muy probablemente Uno de los factores Por los cuales No se entienden Regiones como Ixcán Es porque No se conocen Es porque A veces Uno conoce Solo la acera De su casa La oficina En el área urbana Se critica Se dice Pero Si mi familia Progresa Da 300 quetzales Al mes Que va a ayudar 300 quetzales Al mes A una familia Eso lo puede decir Alguien Que 300 quetzales No le significa nada Pero para alguien Que le significa Un fuerte apoyo A su economía Familiar Eso es Empezar a construir Una Guatemala Distinta Yo estoy Profundamente Agradecido Con los pobladores De Ixcán Creo que me faltó Una aldea Conocer En la 192 Y Tengo tan presente Esas primeras reuniones Aquí en Xalbal Aquela vez que El ingeniero Pietro Díaz Tenía que venir A las 8 de la mañana Germán ¿Se acuerda? Y se embarrancaron Ahí Antes de venir Y se pasaron Se pusieron la mochila Y pasaron Y cuando vinieron Aquí a Xalbal ¿Y por dónde vinieron? Pues Por tal lugar Ustedes pasaron Entre la guerrilla Y el ejército Y gracias a Dios Llegaron Sin Sin novedad Por aquí Así que Estamos en esta Bella comunidad De Xalbal En el centro De este Bello municipio De Ixcán Es muy cercano A la frontera Tenemos la frontera Mexicana Relativamente cerca Y Y el señor Alcalde Hablaba de la franja Transversal La franja Transversal Del norte Es un legado De mi gobierno Va a quedar Construidos 100 Más o menos 145 Kilómetros El otro día Estuvimos en Fray Hace unos meses Y en Fray Bacolomé De las casas Y me decía Alguien de Echahal Ahora Echahal A Fray Es casi 20 minutos 22 minutos Cuando antes Juan Alfonso ¿Te acuerdas? Cuando veníamos En pick-ups Y nos quedábamos Adorados Ahí Con el lodo Hasta las ventanillas Esa franja Transversal Del norte Va a construir Un corredor Económico Que dentro De unos 8 O 9 años Va a ser Casi Como la carretera Del pacífico Va a ser Un corredor Realmente De desarrollo Económico Para todas Las comunidades De todos Los municipios Que van a ser Beneficiados Con la franja Transversal Del norte Realmente Yo quiero Mandarle El mensaje Al país De que No nos olvidemos Del área rural No nos olvidemos De los municipios Más aislados Aquí en Marías Que es vecino A Ixcán No había hospital Ahora hay un hospital Todos los guatemaltecos Y guatemaltecas Tienen derecho A su salud Y a su educación Gratuita Que es uno De los grandes Avances De nuestro gobierno Entonces Yo quiero agradecer Particularmente El día de hoy La transmisión O el encadenamiento Con Radio Sonora De Guatemala La TGW Que es Pues La radio La voz de Guatemala Y la radio Por la cual Transmitimos Este evento Y a todas las radios Que están encadenadas El día de hoy Hoy es un día Importante Voy a arrepentir algo Porque la verdad Que fue una sorpresa Creí que me iba a venir A calentar un poquito Con el sol Del Ixcán Como siempre Lo hicimos Aquí Cerquita Cuando me ponía Al sol Ahí para que Aprendiera A construir La paz Y nos encontramos Un Ixcán Con un clima Delicioso Una llovizna Pequeña Y realmente Un chipi chipi Prolongado Pero Que bueno Estar por aquí Y Y decirles Que Este sábado Entregamos el poder Nos vamos Con la satisfacción De dejar una salud Y educación Gratuita Nos vamos Con la satisfacción De más de un millón De jóvenes Y jovencitas más En el sistema Educativo nacional Con más de Cinco mil Centros educativos Creados En nuestro gobierno Que es más o menos Cinco diarios Y con la satisfacción De dejar un país Con una economía Sólida No hay un solo Banco de Guatemala Que tenga alguna amenaza En los gobiernos anteriores Los bancos Quebraban como moscas Ahora Hay una sólida Sistema bancario Porque hay un buen sistema De 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 supervisión Y de normativa De bancos La superintendencia De bancos Es independiente Y hace su trabajo Nos vamos Con la satisfacción De no haber peleado Con ningún País del mundo Sino al revés Haber contribuido Con muchos problemas Que hubo Sobre todo En el área Centroamericana Y a pesar De todas las crisis Que pasamos Las tormentas La crisis financiera Etcétera Guatemala Crece 3.8% De su producto Interno bruto Este año Y eso Dejamos Al próximo gobierno Unas condiciones Totalmente Distintas De las que Yo recibí Y en seguridad Y justicia El gobierno Anterior Enogable Incautó 2.500 millones De quetzales A los narcotraficantes Nosotros Vamos a dejar Ayer Hubo Una Incautación Grande Más de 93.000 Millones De quetzales En incautaciones Es 37 veces Lo que el gobierno Anterior Hizo Y eso es Importante Porque aquí En el Ixcán Hemos tenido Varios operativos Contra el narcotráfico Porque Esta gente Se esconde En los lugares Más abandonados Y eso Es 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 una amenaza Al país Es una agresión Al país Que tenemos Que seguir luchando Como país Para lograr Realmente Que nuestras familias Nuestra gente De nuestras comunidades Estén Tranquilas Guatemala Es un país Lindo Yo quisiera Pasarle el micrófono A Abner Bachera Para que nos cuentes A sus ilusiones De su departamento No su departamento Para el departamento Del Ixcán Muchas gracias Señor presidente En primer lugar Le damos gracias A Dios Porque Arribó A este Recóndito Lugar de Guatemala El Ixcán Un lugar Donde Lo inspiro Para que usted Fuera hoy Nuestro presidente Y algo muy importante Yo creo que Cuando usted Se recuerda Del Ixcán O viene del Ixcán Señor presidente Le embarga Un sentimiento Muy especial Porque los Ixcán Somos sus hermanos Los Ixcán Somos gente Que realmente Sabemos apreciar Ese gran esfuerzo Que usted Como el único Presidente Que ha tenido Guatemala Que ha querido Ha apreciado Y ha valorizado A la gente De campo A lo rural Porque Todo el mundo Ha pensado En la gente De ciudad En la gente Que está allá En el pueblo Y usted se puso Las botas Las botas De Ule Y aquí Este terruño Del Ixcán Fue el lugar Donde lo inspiró Para que usted Fuera hoy Nuestro presidente De Guatemala Y estamos muy agradecidos Con Dios Muy agradecidos Con usted Como persona humana Porque ha sabido Entendernos A todos A todos Los campesinos A toda la gente Que habitamos En el área rural Que somos la mayoría De guatemaltecos Sin antes Decirle también Señor presidente Que estamos muy agradecidos Porque esa petición Que nosotros Los Ixcanecos Hemos hecho Para que nuestros sueños Se conviertan En realidad De que Ixcán Sea un nuevo departamento Para descentralizar Al estado Para descentralizar Los recursos Para que la planificación Sea de lo rural Hacia la ciudad Para que nosotros Sepamos Elegir Lo que queremos Le agradecemos Muchísimo Señor presidente Porque usted Nos ha escuchado Y ese trámite Va a quedar En la historia De Guatemala Por esa gestión Que estamos haciendo Lamentablemente Los cuatro años No fueron suficientes Pero le agradecemos Su voluntad Política Su voluntad humana De escucharnos Y No nos queda Ningún sentimiento Porque en su